¿Cómo están Flamingas y Flamingos? Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de Flamingo Sex. Yo soy Lucía, soy psicóloga y estoy aquí para hablarte de lo que nadie nos quiere hablar, o sea, la sexualidad. Empecemos. Muchas veces me han dicho en las historias de Instagram, no siento cuando tengo sexo con mi pareja, pero no me atrevo a decírselo y por eso finjo orgasmos. ¿Está mal? Casi siempre les digo, no es que esté bien o mal, pero la única o el único que está perdiendo eres tú. Casi siempre son las mujeres las que fingen orgasmos, pero también hay hombres que no disfrutan de su vida sexual y no dicen nada. Y no es su culpa, la verdad es que no sabemos comunicarnos sexualmente porque nos da vergüenza, porque nos enseñaron que es algo sucio, porque incluso pensamos que vamos como que a matar el momento, como que va a dejar de ser sexy, o incluso nos da miedo lastimar a la otra persona, herir su ego, hacerlo a sentir que no lo hizo bien. Pero la realidad es que si queremos una vida sexual placentera, que realmente nos guste y disfrutemos, necesitamos aprender a comunicarnos y a decir qué es lo que sí nos gusta y qué es lo que no. Vivir en resignación y entender que el sexo no es para ti no es la solución, porque el sexo es algo increíble, maravilloso y todos tenemos el derecho de disfrutarlo. Así que en este video te quiero contar algunos ejercicios para hablar de sexo con tu pareja, para expresarle lo que sí y lo que no te gusta, sin que sea algo tedioso o que te genera ansiedad, sino que más bien sea un juego divertido. Pero antes de empezar, sí quiero que entiendas que la otra persona no es adivina. No está bien que nos enojemos porque la otra persona no quiere lo que nosotros pensamos. Todos tenemos un cuerpo distinto, aunque seamos mujeres y aunque seamos hombres, la sensibilidad de cada quien es distinta. Entonces, en vez de esperar que el otro adivine, hay que aprender a explicarle qué es lo que queremos. De una manera divertida, pero también sexy. Te voy a contar cinco ejercicios, pero el requerimiento básico de todos los ejercicios es que tú entiendas perfectamente cómo te gusta que te toquen. Y la única forma de descubrir esto es a través de la masturbación. Seas hombre o seas mujer, explora todo el mundo y las posibilidades que hay en la masturbación. Explora diferentes figuras, diferentes patrones, diferentes velocidades, diferentes presiones. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la masturbación y que, como nadie nos enseña, se nos olvidan. Pero de verdad, tómate un tiempo para entender qué es lo que te gusta y detalladamente entender cada uno de estos factores. Y ahora sí, el ejercicio número uno tiene que ver con que escribas como un relato erótico. Si alguna vez has leído uno, sabes a qué me refiero. Y si no, busca porque hay muchísimos en internet y en todos lados que puedes usar incluso para erotizarte propiamente. Pero la esencia de un relato erótico es que son muy detallados. Incluso hazlo para ti. Escribe una historia de sexo entre tú y tu pareja en la que describas detalladamente todos los pasos para llevarte a la máxima excitación de placer. Ya que tengas tu relato erótico, en un momento de mucha confianza y mucha intimidad, habla con tu pareja y dile Mira, hay veces en que lo que hacemos me gusta, pero hay otras veces en las que me gustaría intentar otras cosas. Y hice esto para tratar de explicártelo. O sea, incluso puedes leérselo tú, se pueden reír, puedes dar la espina, no importa. Pero el chiste es que a través de esto, tu pareja entienda qué es lo que tú quieres. Ahora, esto también lo podemos llevar al mundo tecnológico y hacerlo a través del sexting. El sexting me refiero a mandarse mensajitos picarones durante el día. Y aprovecha esos mensajitos para decir qué es lo que te gusta. O sea, no solamente es para aprendernos. A veces es también para expresar qué es lo que queremos y que la otra persona en un contexto sexy, divertido, lo pueda entender. Y cuando estén juntos, lo pueda aplicar. Ejercicio número dos. Mastúrbate en frente de tu pareja. Esto puede ser o muy sexy o muy como una clase, pero no importa realmente. O sea, tú puedes empezar a decirle, ¿sabes qué? Me gustaría que me toques de esta manera y explícale visualmente. Dile, mira, no es lo mismo a esta velocidad o a esta presión. No es lo mismo que todo el tiempo me toques el clitoris y que de repente vayas hacia los labios menores y que pases por mi cintura. O no es lo mismo que todo el tiempo te quedes ahí. O sea, como que tú mastúrbate en frente de él o de ella para que identifique cómo lo harías tú. Hay personas que son muy visuales. Es probable que pasando unos minutitos empiecen a aprender los dos. Si ese es el caso, fluye y pues pon en práctica lo aprendido. Ejercicio número tres. Conviértete en la directora o el director de una película porno en la que tú y tu pareja son protagonistas. Es decir, tú le vas a dar con instrucciones de lujo de detalle a tu pareja qué es lo que quieres que te haga. Y de verdad que en la comunicación sexual todo se trata de los detalles. O sea, sé específica o específico. Sé claro para que esa persona entienda realmente qué es lo que tú quieres. Puede ser tan simple como decirle, no sé, toma mi cuello y empieza a besarme. Ahora baja tu mano y toca mi espalda o toca mis hombros. No sé, hasta es una forma como de dar órdenes. Puede ser muy sexy para los que tienen fantasías como de poder y control. Este juego puede funcionar muy bien si te gusta. Y si no, pues a lo mejor no es en un contexto tan erótico, pero sí le puedes explicar a tu pareja paso a paso cuál es ese como caminito que te llevaría a disfrutar muchísimo durante el sexo. Si sí les gusta el juego de poder y digamos que vas a convertirte en esa persona que le da órdenes a tu pareja, es importante que respetes los límites y que no porque estén jugando a esto significa que la otra persona tiene que hacer todo lo que tú digas, ¿no? O sea, a lo mejor va a haber cosas que no quiere hacer y hay que respetarlo también. Ejercicio número 4. Dale una clase sensorial. Y con esto me refiero a que sienta las cosas que tú quieres sentir. Para esto puedes usar, por ejemplo, si eres mujer, puedes usar los nudillos de tu mano o de su mano y ejemplificar las formas en que te gustaría ser estimulada. Y en el caso de los hombres pueden usar pues la mano completa y pues simulamos como un pene y también. La diferencia es que si usas la mano de la otra persona para explicarle sensorialmente qué es lo que te gusta, la otra persona lo va a entender mucho mejor que si se lo explica solo con palabras. O sea, porque no es lo mismo que tú te toques así y sientas como costillitas a que te toques fuerte, a que te toques rozando, acariciando. O sea, hay una gran diferencia y eso no se puede explicar con palabras, se explica con sensaciones. Entonces aprovecha el cuerpo de la otra persona para explicárselo si quieres la mano para que no se prendan ni se pierdan. Pero también lo puedes explicar literalmente en los genitales cuando no estén en ese momento así con todo encendido. Otra cosa que puedes hacer también es tomar la mano de tu pareja y usarla para tocar tu propio cuerpo. O que tu pareja tome tu mano y toque su propio cuerpo. Entonces ya igual, no es lo mismo que te lo expliquen a palabras a que tu mano como que registre esas sensaciones. Y por último el ejercicio número 5 es que jueguen a caliente frío. Y puede ser tan simple o tan complejo como tú lo quieras. Es decir, si tú eres la persona que está tocando a la otra persona le puedes decir, oye, ¿te gusta así o así? O ¿te gusta de esta forma o de esta forma? Y en ese momento haces las dos formas para que la persona lo sienta y elija. Y tú trata de ir como que recordando esas cosas que le gustan. O sea, lo más importante es que en vez de asumir nosotros qué es lo que la otra persona quiere, se lo tenemos que preguntar. Y si la otra persona no lo sabe, lo tiene que descubrir. Y este es un tip muy sexy que hay muchas personas a las que les puede funcionar. Es usar los gemidos durante el sexo para indicar lo que sí y lo que no. La otra persona tiene que ser consciente de que estás usando los gemidos para indicarle algo. Es decir, cuando algo no te gusta pues no va a recibir ninguna respuesta vocal, pero cuando sí te guste va a ser muy evidente, ¿no? Y no está mal. De hecho, hay estudios en los que la gente usa los gemidos incluso para excitarse a sí misma. Entonces, si este es tu caso, aprovechalo y úsalo como herramienta para ti y para la otra persona. Y este es un bono. Conforme vas realmente entendiendo a tu pareja, vas a identificar ciertos patrones, ciertas formas específicas de tocar que vas a tratar de memorizar. Entonces, algo que puede hacer esto muy fácil es que le pongan un nombre específico a esos patrones o a esas secuencias para que cuando tu pareja diga esa palabra que ustedes decidieron, tú recuerdes como todo eso que involucraba para hacerla o hacerlo sentir muchísimo. Mi consejo final es que seas paciente. Sé paciente contigo misma o contigo mismo y también con tu pareja porque aunque pensamos que una persona con experiencia tiene que ser buena en la cama y tiene que saber qué es lo que nos gusta y lo que no, la verdad es que no es así. Las personas no somos adivinas y tenemos que aprender a comunicar lo que queremos y lo que no. Y a entender que hablar de lo que te gusta no es una forma de apagar la pasión o de matar el momento, es una forma de hacerlo mucho más auténtico y realmente placentero. Entonces, para que tus órganos sean reales y no estés fingiendo algo que no estás sintiendo y que al final pues no tiene caso hacerlo. Coméntame, Flaminga o Flamingo, ¿qué otro ejercicio has escuchado o te ha funcionado para comunicarte con tu pareja en el sexo? También si tienes alguna duda ponle en los comentarios. Me encantaría que este fuera un espacio de confianza en el que podamos hablar de lo que sea sin juzgarnos. Aquí sí hablamos de sexualidad y seré muy feliz de contestar. También te cuento que me puedes seguir en Instagram y en Facebook, estamos como FlamingoSX. Todos los sábados es dinámica de preguntas y respuestas, entonces cualquier pregunta de sexo que tengas voy a ser muy feliz de contestarte. Y los miércoles de live tenemos igual preguntas y respuestas en vivo sobre algún tema que te interese. Espero que este video te guste, compártelo, dale like y te veo la semana que entra. Bye bye.